¿Qué es la inflación? ¿Por qué se produce? ¿Qué es la causa? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los empresarios? ¿El rol que le compete a los sindicatos? Para hablarnos al respecto, ya está con nosotros la licenciada en Economía, Ana Clara Donadoni. Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, estuvo Gustavo la semana pasada hablando un poco sobre la teoría monetarista de la inflación. Porque, a ver, hay distintas teorías porque hay distintas formas de entender la relación entre precios, salarios, dinero. ¿Sí? De acuerdo a qué se le hace hincapié, a qué se le pone más importancia, van a ser las distintas explicaciones. Entonces, para hoy pensamos charlar un poco sobre teoría de costos. Que es como muy difundida, ¿no es cierto? Porque, ¿qué plantea esta teoría? Que la inflación se produce porque los sindicatos pelean para tener salarios más altos. Y entonces, cuando los sindicatos pelean en las paritarias para tener sueldos más altos, esto genera que los empresarios trasladan esos precios, digamos, el aumento de los salarios a los precios de los productos y, en definitiva, el trabajador cobra un sueldo más alto, pero los precios de la economía aumentan. Entonces, eso genera que existe inflación. Y bueno, eso es lo que se conoce como espiral precios-salarios, ¿no? Que es como muy difundido, uno lo lee siempre en el diario, lo escucha en las noticias, los sindicatos están presionando y entonces uno que piensa. Bueno, si arregla la paritaria, va a haber más inflación, ¿no? Es como una cosa como muy común que se piensa. Por otro lado... ¿Y ocurre eso? Bueno, eso hay que verlo, ¿no es cierto? Porque, digamos, si uno se pone a pensar en la Argentina de hoy, el arreglo de las paritarias, ¿compensa la inflación o no la compensa? En general, los arreglos de paritarias han estado muy por debajo de la inflación que se proyecta para todo el año. Entonces, en definitiva... No suplen el desfasaje que se produce entre el aumento que han tenido los productos, los servicios, los bienes, en relación con lo que uno logra que se aumente el sueldo. Así es, por eso. Entonces, bueno, hay que pensar en esto porque, digamos, la inflación es un fenómeno muy complejo donde coinciden distintas causas, distintas cuestiones. Entonces, si bien es cierto que puede producirse en economías, en ciertas economías con ciertos niveles de empleo, ¿no es cierto?, de niveles altos de empleo. Hoy en Argentina el nivel de desempleo está creciendo mucho, entonces no tenemos tantos niveles de empleo. Entonces, ¿qué presión pueden tener los salarios para influir sobre los precios cuando la gente se está quedando sin trabajo? No sería, creo yo desde mi punto de vista, una de las cuestiones más determinantes de la inflación en la Argentina de hoy. Otra cuestión es también, dentro de esta teoría de inflación de costos, la espiral salario-salario, que es cuando un sector tiene un arreglo de sueldos muy alto y el resto de los sectores de trabajadores quieren tener el mismo arreglo. Siempre solía, yo siempre pienso en esto cuando trabajamos esto en clase, con los arreglos de camioneros, que siempre nos dice, o el gremio de camioneros arreglo tanto y entonces todo el mundo quiere tener ese arreglo. Bueno, en definitiva. Todos lo percibimos como inequitativo. Claro, bueno, pero entonces, si se toma como referencia el salario de un sector de la economía y el resto de los sectores quiere tener el mismo salario, entonces eso generaría que todos presionen para salarios más altos y de nuevo la espiral esta que decimos de que los empresarios lo trasladan a precios y así, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva, un poco el malo de la película vendrían a ser los sindicatos que estarían presionando para tener salarios más altos. Pero bueno, como decimos también, hay que ver si efectivamente el logro que tienen los sindicatos en relación a salarios compensa la pérdida del poder adquisitivo, por esto que decimos de que los precios suben en realidad más de lo que se arreglan en las paritarias. Entonces, bueno, en definitiva eso es como algo que hay que analizar y también el rol de los empresarios, porque, a ver, los empresarios también fijan un margen de beneficio sobre los precios, sobre sus costos a la hora de definir precios. Entonces, ¿quién pierde más? ¿Pierde más el trabajador? ¿Pierde más el empresario? Entonces, esas son cosas como que hay que pensar cuando uno mira desde esta teoría de la inflación. ¿Y ustedes que hacen el análisis, a qué conclusión llegan cuando se hacen este tipo de interrogantes? Bueno, nosotros en realidad siempre cuando vamos a las aulas lo tratamos de discutir entre todos y ver qué opinión tienen los chicos o qué es lo que piensan que puede estar pasando en la Argentina de hoy. Como ya te digo, desde mi opinión, en la Argentina de hoy, no sé si estaría tan vinculada a esta cuestión de sindicatos. Entonces, sí me parece que cuando existen empresas que tienen poder para fijar precios, esto puede generar que tengan mayor capacidad, digamos, para aumentar sus precios. En esto ven que hay inflación y dicen, bueno, podemos aumentar un poquito más porque total ya se sabe que hay inflación. Esas cosas pasan, digamos. Entonces, hay que ver ahí la lucha de poder, digamos, de ver quién tiene más poder para fijar precios. Esa como que sería la cuestión. Esta sería la teoría de costos, vendría a complementarse con la anterior, con la monetaria y nos quedaría para la próxima columna. Para la columna que viene, la teoría estructuralista, que es una teoría de autores latinoamericanos que trata de explicar específicamente la inflación en países latinoamericanos. Bueno, los voy a comprometer a vos y a Gustavo que después nos digan con cuál de las teorías se quedan. Bueno, si no existe, digamos, una teoría pura, a lo mejor ahí, no sé, se atraviesan entre sí las tres. Sí, se atraviesan entre sí. Yo creo que, bueno, Gustavo tiene su preferencia, yo tengo la mía, así que después lo vamos a conversar el miércoles que viene. El miércoles que viene, entonces, los esperamos. Muchísimas gracias.